Muy buenas noches, agradecemos a nuestro compañero Mario Silva. De inmediato vamos a establecer un contacto telefónico con el Vicepresidente para el Área Económica, Ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aizami. Adelante Vicepresidente, lo escuchamos. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Queremos denunciar a la opinión pública nacional e internacional un nuevo ataque terrorista perpetrado contra nuestra principal industria petrolera, me refiero a PDVSA. Este hecho se suma al expediente criminal de sanciones, bloqueos, sabotajes, amenazas que ha sufrido nuestra principal industria petrolera con la pretendida intención de interrumpir todas las operaciones asociadas a PDVSA en sus distintas áreas. En la tarde de hoy conocimos de un ataque terrorista a un tramo del gasducto ubicado en la localidad del Tejero, norte del estado Monagas de la República Bolivariana de Venezuela. Esta acción terrorista afectó además el centro de operaciones El Tejero, que sirve como una planta de inyección de gas. Gracias a Dios a esta hora no tenemos reporte de víctimas de este atentado. De igual manera queremos informar que hemos desplegado todos nuestros equipos y los protocolos de contingencia para garantizar en lo inmediato la restitución operacional de esta infraestructura atacada. Como ustedes saben, y debemos también recordarlo, el año pasado, 2020, en plena pandemia, recrudecieron las sanciones y la persecución contra PDVSA. Frente a ello el presidente Nicolás Maduro nombró la comisión a Alí Rodríguez Araque para enfrentar y superar estas adversidades. Y tenemos tres frentes de respuestas. Uno orientado para superar el esquema de asfixia a la industria, de bloqueo contra PDVSA, para impedir el desarrollo nacional y la generación de riquezas para la patria. El segundo frente tiene que ver con las respuestas eficientes que hemos tenido junto a la clase trabajadora para la creación de capacidades soberanas, tecnologías propias, sustitución de importaciones y recuperar gradualmente nuestra capacidad productiva de refinación, gasífera y petroquímica. Y el tercer frente también ha tenido resultados eficientes para neutralizar estos sabotajes y estos ataques terroristas que han venido de manera escalonada y sostenida contra nuestra industria. Nosotros queremos decirle a todo el pueblo venezolano, como lo hicimos antes, lo haremos ahora. Y nuestra resolución será la victoria. No han podido ni podrán con la fuerza moral de nuestra poderosa clase trabajadora venezolana. No cesaremos de igual manera en el empeño de dar con los responsables de este evento terrorista. Sin embargo, a esta hora debo informar que nuestro presidente, todo el equipo de la industria, todos los trabajadores, estamos atendiendo esta contingencia. Y en las próximas horas informaremos de los avances que hemos logrado frente a esta lamentable acción criminal y también cómo vamos de inmediato a restituir todas las operaciones de este gasducto principal en el Estado de Monaga. A nuestra clase trabajadora, máxima alerta, moral en alto. Frente a este ataque, nuestra respuesta debe ser la unión de los patriotas. Como lo dijo nuestro amado comandante Hugo Chávez, la unión de nuestra clase trabajadora petrolera. Nosotros venceremos. Un gran abrazo a todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias.